Tengo un amor Tengo un amor Disfrazado de nube Que inunda de abismo mi credor Llora la lluvia Se moja el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una curita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina De mi alma para no sufrir Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Dame el azul Y al bidón a tu voz El amor que no ama Se pierde Suele mirarse al espejo Y morir Transparente Que más te doy Un hinojo de luz O un anillo de sombra En la frente Llora la lluvia Se moja el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una curita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina De mi alma para no sufrir No Tengo una casita en el pecho Si acaso se me te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Tengo una curita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina De mi alma para no sufrir No Tengo una casita en el pecho Si acaso se me te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Para que tu amor no me duela Si acaso se me te pierde un beso Si acaso se me te pierde un beso Si acaso se me pierde un beso Si acaso se me pierde un beso Para que te acuerdes de mi Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Eeeh, 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 eeeh...